Me están diciendo que este es el río más chiquito del mundo, ahí está el nacimiento Viene para acá, allí y desemboca en el otro río Este río lo llaman Mapurite, supongo que debe ser como Mapurite, como el animal Pero fíjense de dónde llega, desde aquí ahí nace, es el nacimiento del río Y aquí, Maagia, allá termina el río Y bueno, este otro río, este río se llama Guarapiche